Al ritmo de la trova y el son cubano, Cienfuego le abres las puertas, como cada año, al suceso editorial más importante del país. La cita estival da inicio en una gala con invitados de lujo, Roberto Novo, Trio Palabras y el dúo con cuerdas. El trío Trova Rocco, en su tercera visita a la ciudad, protagonizó la noche. Estamos felices de haber inaugurado esta feria número 31 de la Feria del Libro acá en la ciudad, Cienfueguera. Un honor también que se haya pensado en nosotros para hacer el concierto inaugural en esta maravillosa sala del Teatro Tomás Terry. La feria constituye una oportunidad para conocer de primera mano a los autores y sus libros. La situación del país, todos sabemos la situación del país, es una situación compleja, es una situación difícil. Y en mitad de esa situación tan difícil y tan compleja, los centros del libro, las editoriales presentes en cada una de las provincias, pues han hecho un esfuerzo extraordinario y hay libros que prácticamente uno descree que en una situación como la existente, pues las editoriales de provincia, los poligráficos hayan trabajado con tanto tesón, con tanto ahínco, con tanto olvido de lo personal para poder llenar el país de libros, para que estos libros, para que la cultura actúen como un escudo y sean un lenitivo contra cualquier elemento que pueda citarse como mal. Y traemos también una muestra de libros nuestros, también viene Ediciones Aldabón de Matanzos, que presentará también, tendremos una carpa donde se ofrecerán la posibilidad de adquirir nuestros libros, pero también estaremos en el programa literario con lecturas, presentaciones de libros, libros de mi autoría y libros de otros autores matanceros. Vengo a impartir conferencias sobre repentismo básicamente, a leer poesía, a presentar un libro de mi autoría publicado en 2015 que se llama Por el oscuro areal de la existencia, está precedido de un estudio que hice acerca de la vida de la poetisa Nieve Senes Duarte, una poetisa romántica cubana, siglo XIX, creo que es una voz emblemática, lamentablemente no tan tenida bien como debiera. Los libros de traemos tienen mucha variedad, o sea, hay poesía, hay literatura para niños, hay teatro, hay novelas, cuentos, todos los géneros, y creo que pueden acercarse y van a encontrar opciones ahí, como no. Dedicada esta ocasión al aniversario 60 del Centro Dramático de Cienfuegos y a la bibliógrafa Araceli García Carranza y el escritor Julio Travieso, ya Cienfuegos está en feria. Roxana Martínez, Notisur.